Bueno chicos, antes de que empiece el vídeo quiero que me escuchéis un segundito En la descripción os he dejado un enlace a un vídeo de un rap de un amigo Porque quiero que lo escuchéis, básicamente por dos motivos Uno, el primer motivo que quiero que lo escuchéis es porque estoy trabajando con él en un rap ¿Vale? En un rap para el canal de Misterios, de GTA V, etc Que va a estar muy chulo chicos Y en segundo lugar os lo he dejado también Porque quiero que le deis ahí un poquito de apoyo Para que veáis que es lo que se viene al canal dentro de poco y demás Y me hacía ilusión pues que supierais quien es el chico que me va a hacer el rap y demás Así que bueno, que si vosotros queréis alguno que no dudéis en contactar con él Y hablarlo con él si queréis un rap, etc Así que nada chicos, no me enrollo más Recordad pasaros por la descripción Y vamos a comenzar con el vídeo que se avecina hoy Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Grandefoto 5 En el vídeo de hoy chicos, como habéis visto en la intro Y como habéis visto en el título Vengo a hablaros de algo que me sucedió el otro día Estaba jugando una misión, repitiendo una misión Porque hay veces que me gusta jugarlas porque sí Y me di cuenta que una de las misiones que tenemos que robar Una furgoneta de la compañía Bugestar, ¿vale? Una de las misiones que hay antes del atraco a la joyería con Lester y demás Pues bien chicos, hay que robar una... Una camioneta, ¿no? Una furgoneta Pues resulta chicos que mi sorpresa vino Cuando me di cuenta que uno de los personajes Que había ahí en esa campaña, en esa misión Es un soldado del Ford Zancudo, chicos En efecto, es un piloto, ¿vale? De la fuerza aérea del Ford Zancudo Aquí lo estáis viendo, chicos He hecho un pequeño montaje aquí para que veáis Como se vería con gorra Y a continuación os he hecho una comparación Para que veáis que realmente son las mismas personas, ¿vale? O sea, quiero que os fijéis El lado izquierdo es el de la misión Y el lado derecho es el del Ford Zancudo Que le he puesto ya la gorrita con el Photoshop Como veis, chicos, son muy similares ¿Qué quiere decir todo esto? Vale, tengo dos teorías Dos especulaciones que quería contaros hoy, ¿vale? En primer lugar, deciros que hace muchísimo tiempo En un vídeo ya dije y hablé Que seguramente si todo iba bien Si mis cálculos eran correctos Los del Ford Zancudo Es cierto que nos vigilaban Que estaban medio infiltrados En los santos y demás Y casi nadie me creyó La verdad, muy poca gente Quitando dos personas Nadie me hizo caso Pues bien chicos, el vídeo de hoy Como estáis viendo Puede ser, puede ser, ¿vale? Voy a explicaros las dos teorías para que me entendáis Las dos especulaciones que he intentado hacer Como digo, nada puede ser verdad Y todo puede ser cierto Recordad esa frase, ¿vale? De lo que yo digo Creeros la mitad Porque yo como no soy de Rockstar No sé si es verdad O no es verdad Lo único que intento Es daros a entender este tipo de cosas, ¿vale? En primer lugar La primera teoría que se me viene a la cabeza A la mente Es que básicamente Esa textura, este jugador Este skin Este ahí por un motivo Por algo que nos quiera decir Rockstar, ¿vale? Como bien sabemos En el Forzancudo Tenemos esos soldados Que son algunos muy misteriosos Como este Que es de la Fuerza Aérea Y otro también Que se parece mucho Que es un marine Con una armadura muy grande Que está en el Forzancudo también Pues bien chicos La curiosidad viene Que con este personaje, ¿vale? Cuando hacemos esta misión Que no me acuerdo Como se llama exactamente Ocurre lo que habéis visto Nos viene a hablar un hombre Diciendo que tengamos cuidado Que ese lugar es peligroso Y que como habéis visto Es un soldado del Forzancudo Tiene la misma cara Muchos diréis Cristian No noto No noto que se parezcan Bien, quiero deciros una cosa La diferencia es la calidad La foto que habéis visto a la izquierda Es de dentro del juego de la misión La de la derecha Es del modo director ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente va a tener más calidad La del modo director Que voy a estar enfrente de él Que la de la misión Pero vosotros mismos Eh, podéis comprobarlo, ¿vale? La misión no me acuerdo en sí Como se llamaba Solo recuerdo que básicamente Era cuando teníamos que hacer El atraco a la joyería Con Lester Pues un par de misiones Antes más o menos Echar un vistazo Y lo podréis ver Bien chicos Mi primera teoría simplemente Es que digamos Eh, realmente Algo de en el Forza Ancudo Ahí haya Haya algo por ahí Que realmente haga que este personaje Que este skin esté ahí, ¿vale? Porque cuando yo voy a ese lugar Me dice Que tenga cuidado Que ese lugar es peligroso Sabemos que es una fumigadora y todo Es una compañía de fumigadores Pero igualmente en sí No tiene por qué ser tan peligroso Si ellos mismos están ahí En esa misma zona Sin protección, ¿vale? Y en segundo lugar Eh, la segunda teoría que tengo Es que hayan, digamos Reciclado esa textura Cosa que me extrañaría mucho De Rockstar Como ya sabemos Rockstar puede Eh, reutilizar luces Reutilizar texturas Que realmente Eh, no se vean mucho En campaña, ¿vale? Como pueden ser Los árboles El ambiente, etcétera Pero un personaje Un personaje me resulta Muy extraño Que Rockstar pueda Reciclarlo, ¿no? Reutilizarlo No tiene sentido No tendría sentido Chicos En los comentarios Quiero que me dejéis Vuestra opinión, ¿vale? El vídeo de hoy Básicamente que ya contaros esto Enseñaroslo Porque quiero que vosotros mismos También vayáis a comprobarlo Y digamos, chicos Voy a seguir investigando Esta misión Voy a volver a ver Qué más puede haber, ¿vale? Seguiré mirando A ver si hay algún lado Una explicación La cual pueda decir esto ¿Vale? Seguiré buscando Como digo Tanto en esa misión Como en el Forza En Q A ver qué hay Y nada, chicos No me voy a enrollar Pasado mañana tendréis Un nuevo vídeo Espero que os haya gustado este Y nada Cada vez me sorprenden más Las cosas que encontramos En GTA Para que luego digan Que no hay misterio, chicos Sed felices Un saludo Reventad el botón de like Y no olvidéis Seguidme en Twitter Y el canal secundario Lo tenéis en la descripción también Si queréis suscribiros Que subo vídeos de Battlefield De Call of Duty, etc De Counter De juegos de PC Y todas esas mierdas, chicos Así que nada Un saludo muy grande Y nos vemos pasado mañana Adiós